... Los aplausos para recibir al Colegio Nacional Italiano Santo Tomás. Colegio Italiano Santo Tomás, homenaje a la patria, a la madre y a los fundadores italianos. Colegio Italiano Santo Tomás. Colegio Italiano Santo Tomás. Colegio Italiano Santo Tomás. Colegio Italiano Santo Tomás. ¡Gracias! 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 ¡Un maravilloso despliegue de colores! La lectura La lectura La lectura Premiamos con aplausos la presencia de las bastoneras del Colegio Nacional Italiano Santo Tomás. 1.953, 2023, 70 años del Colegio Nacional Italiano Santo Tomás, privado subvencionado. 1.953, 20 años del Colegio Nacional Italiano Santo Tomás. Queremos homenaje a la patria, a la madre y a los fundadores italianos. Queremos rendir un homenaje y agradecimiento a los italianos en nombre de sus descendientes, citando algunos apellidos conocidos. Voltollini, Martinucci, Aliana, Ravetti, Gulino, Carecio, Lombardi, Macei, Brisco, Musi, Antola, Alvera, Tomberley, Luraki, Goreta, Guiringuelli, Martino, Bertoli, Bogiano, Delfino, Fontana y muchos más, quienes colaboraron para la construcción del Colegio. No podemos olvidar a los padres redentoristas, quienes apoyaron siempre al padre Federico para hacer realidad sus sueños. Queremos recordar al padre Ángel Bassanelli, Santino Tese, Antonio Bonacci, Jacinto Martellacci, Carlos Rizardo, Sergio Cámpara y varios otros sacerdotes italianos, a quienes siempre les tenemos en la memoria y en el corazón. Y hoy también un italiano al frente de la afrocede, el reverendo padre Gianluigi Arofo. El colegio privado subvencionado italiano Santo Tomás forma parte de la afrocede, desde el 1 de septiembre de 1973, fecha de su creación, gracias a su propulsor principal y primer presidente, padre Federico Esquiabón. Actualmente, también como mencionamos, el presidente de la afrocede es un italiano, el padre Gianluigi Arofo. Así el colegio italiano Santo Tomás, desde hace 70 años, sigue marcando historia, dejando huellas. Son encargados de la vandaliza, el profesor Héctor Domingo Rolón Rivas, profesor Víctor Hugo Benítez Espinosa, instructor de vientos, Tobías Moracandia. Bueno, sí, también como mencionamos, el profesor Héctor Domingo Rivas, profesor Víctor Hugo Benítez Espinosa, ¡Gracias! 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 Frente al palco oficial, el chirolero de la institución, del colegio privado subvencionado italiano Santo Tomás. ¡Gracias! 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 El chirolero Rodrigo Iván Gutiérrez Domínguez del colegio privado italiano Santo Tomás. ¡Gracias! 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 Girolero Rodrigo Iván Gutiérrez Domínguez Del Colegio Italiano Santo Tomás Fuerte los aplausos ¡Gracias! 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 Colegio privado subvencionado italiano Santo Tomás rinde ahora homenaje a los héroes del Chaco a aquellos jóvenes que marcharon para defender a nuestra querida patria, el Paraguay, defensores de nuestra heredad, Chaco Boreal, arriba, arriba llevemos nuestra nación, es la suprema ambición de los que enarbolan la tricolor, rojo, blanco y azul, Chaco Boreal. Chaco Boreal 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 Se chinta la testa, dove la victoria, le porga la chiama, gestiaba, vio Roma, y vio la creó. Crateri d'Italia, Italia celesta, del municipio, se chinta la testa, dove la victoria, le porga la chiama, gestiaba, vio Roma, y vio la creó. Strindiancia cohorte, se enfonte a la morte, se enfonte a la morte, Italia qui a vos. Strindiancia cohorte, se enfonte a la morte, se enfonte a la morte, Italia qui a vos. Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, Italia celesta, Italia despertado, del elmo de Sipio, con el yelmo de Sipión. Se chinta la testa, se ha cubierto la cabeza, dove la victoria, dove la victoria, le porga la chiama, ofrezca la cabellera, que esquiaba de Roma, que esclava de Roma, y vio la creó, vio la creó. Fratelli d'Italia, hermanos de Sipio, de Roma, y vio la creó, 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 vio la creó. ¡Gracias! 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 Premiamos con nuestros aplausos esta hermosa presencia de los estudiantes del Colegio Nacional Italiano Santo Tomás en este homenaje al 212 aniversario de la independencia de nuestro querido Paraguay. ¡Qué lindo despliegue de colores!